Aunque Priscila planea el engaño Voy a deslumbrar a Alejandro esta noche Alejandro no caerá tan fácil Y Rosario tendrá nuevas ilusiones A esos abogados solo les interesa el dinero A mí sí me interesó lo que dijo, señorita Rosario Pérez ¿Qué pasará? Es ella O soy yo Rosario, gran estreno 19 de agosto, 4 de la tarde